y muy buenas a todos gente hoy estamos un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy les estaré anunciando que estará haciendo un sorteo en el canal y fue de tres pases de batalla y de los únicos requisitos para poder participar será estar suscritos al canal y entrar al servidor de discord del canal que les estaré dejando el link en la descripción vale cuidado vale y pues se tienen que escribir en los comentarios de este vídeo yo participo y ya está eso lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal entrar al servidor de discos que es donde estaré anunciando los ganadores y posteriormente escribir en los comentarios yo participo vale y pues ya eso es todo lo que tenía que decir en este vídeo y lo tengo y seguiremos con esta partida vale y pues nada espero que tengan suerte y pues nada y probablemente hoy también traiga un vídeo porque otro vídeo aparte de este ya que este pues será bastante corto y pues la guía de leyenda me está quedando más complicada de lo que esperaba porque pues porque es bastante complicado desde esta nueva temporada con todos los acción dios mío con todos los accesorios y posibilidades que se les puede poner a las armas entonces pues si es un poco más complicado ser una guía de ley perfecto manquesa extrema vale seguimos por aquí y también probablemente así que el vídeo de hoy tengo un like será las mejores modificaciones para la m16 un arma perfecta para el buscar y destruir vale y y pues nada pues vale cuidado vale venimos por aquí el compañero sacó un helicóptero de sigilo bueno ahí y también estaré grabando muchos vídeos esta semana este día diré porque tendré que estar es súper ocupado el día de mañana y toda la semana entonces pues tendré que no vale perfecto tendré que hacer todos los vídeos y pues lo sigue programando para que se vayan subiendo 1 a 2 1 a medida de la semana o sea durante toda la semana fallamos una y fallamos dos ganó vale perfecto perfecto sacamos el cola guía vale perfecto 400 más y sacamos un vital pero ya se acaba la partida y pues nada y hasta aquí el vídeo hoy espero que les haya gustado y si es así regalen un buen like y les deseo mucha suerte hasta la próxima vamos a ver